No ¡Hey, qué onda gente! Aquí Stranger con el capítulo número 5 de Dead Rising, de nuestro Winter 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 4 En el cual, bueno, ya hemos pasado varias partes En el cual la última parte tenemos así, este amigo Nika, hola amigo, Greg En el cual me... lo encontré cuando me enfrenté al payasito este, al pobrecito que se suicidó, pobrecito, maricón No lo iba a haber matado de esa forma Y pues Vamos a ver todo el siguiente capítulo A ver que tal nos sale Espero que si nos salga bien Y no vamos a ir por el número Como dije en el pasado capítulo Si es que lo oyeron Dije que iba a celebrar a este tipo primero Antes que todo, porque como ya está en rojo Ok, ok, ok Bla, 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 bla Ok, bla, bla, bla Uy, eso Ay, que penejo tengo la escopeta Ups, ips, 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 ips Ok Y de hecho parecí que me dio esta Súper, súper Cierra eléctrica Con la cual destrozaré gente Mataré y pulvizaré A ver, ok, ok No, ¿saben qué? A la verga Dije que no quería tampoco salvar a los tipos Así que ahora vamos a la historia Perdón, perdón La flechita está loca Ok, vamos a poner un patinete Oh yeah Y me parece que esto es algo muchísimo mamón gente ¿Saben? No se cargue el mapa entero De hecho, cuando tú entras a zonas Tienes que esperar a que cargue toda la puta Me imagino que por los zombies y toda la mamá Tiene que reaccionar a la consola Pero puta madre Está un chinguero, eh Vamos Puta madre Les digo que esta cosa de lo admi tarda más Lo que yo juego, eh No mames Dale Oh Oh Uh Uh Ah Ay, suelta, cuchucha ¿Por qué me empujaste? ¿Por qué me empujaste? Ah, no Oh, no Bien, bien Ok, ok, ok Perdón, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Qué pasa? ¡Qué pasa! ¡¿Qué pasa! No, güey En serio, ¿por qué otra razón De... Me... Me lastimaron ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡¿Qué pasa? ¡¿Qué pasa! Sniper No wey, esta es una grande festaja Pachamamá 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 Panuchos mamá Panachamamá Dice como que panuchos o que mamada eh A ver, tómalo una fotito Todos los zombies El viejo Se va a morir Se va a morir Se va a morir Bien jargon La cabeza La cabeza La cabeza Y como no tiene una Ah bueno, estas en un centro Me interesa, te puede ser A cambiar la ropa Voy a hacerlo A ver Te preocupas solo por estar vivo ¿Entendido? Entendido Al final yo siempre soy el que te salva el trasero perro Tadadadam Carlito con su calibre 50 Yo con mi A ver, lo voy a matar con esta A ver, lo voy a matar con esta Que yo recuerde Rápido y fácil A ver Me doy un carrito A ver, ese músico me excita A ver Siempre hay que ponerse detrás de estas madres Siempre detrás de estas madres Siempre detrás de estas madres Este pinche carlito no te vea Pinche carlito no te vea Pinche carlito no te vea No te ve Este pro Toma perro ¿Ya lo maté? ¿Ya lo maté? ¿Ya lo maté? ¿Ya lo maté, güey? No me amas, güey No pinche nada, güey Es que quien va a sobrevivir a una pinche sierra, ¿verdad? ¡Esto que chuncha! ¡El calibre 50! ¡No mames! ¡Este cabrón! ¡Esto está arruchado! ¡Es todo bien! ¡Y todavía! ¡No, güey! Ya se le van a dar a cabo a los cuadritos de vida ¡Suscríbete! ¿Ya ve? No, no dejes de asustar Es inconsciente ... pero vivo ¿Estás bien? Sí No tengo ningún situación para llevarlo ¿Puedes volver a la seguridad, Roma? ¡Ay, marijón! Si solo te dieron un tiro en la pierda. ¿El doctor Barnaby? ¿Cómo se llama? ¿Barnaby? ¿Barnaby? ¿Es el mapa? ¡Está pelón! ¡Franc! ¡No mames! ¿Vieron eso? ¡Tiene cáncer, cabrón! ¡No! ¡Se va a morir! ¡Se va a morir! ¡Nuncia! ¡No me jodas, Frank! ¿Por qué te preocupas por él? ¿Él no te quería decir que mierda pasaba acá? A ver... Caso 1, 2.3 completado, gente. A ver cuánto llegamos... A ver, espérenme... A ver... Son las 6 minutos... No, vamos a intentar el tiro, ¿ok? Vamos por la medicina... Vamos por la medicina de Frank... De... 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 de este güey... ¿Cómo mierda se me va? No, Frank no... ¿Bratt? ¿Bratt? ¿Cómo mierda se me va? ¿Cómo mierda se me va? El güey ya está... El güey ya está... Y de hecho... En el camino de la medicina... Puedo rescatar a este güey... ¡A huevo! ¡Vamos! No creo que este capítulo... Lo duele tanto como el pasado... De hecho... El capítulo anterior rompí récord... ¡Puta la maté! ¡Ay! 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 A ver así... No sé si vieron esto... Les di una triste... A ver... Dejen tomar algo... Antes de irme... Ya no tengo vida... A ver... Y antes de irnos... Vamos a pasar por vida... A ver... Para que no nos mate... Porque... Si estoy seguro... Nos vamos a aparecer con un pinche... Psicopata ahorita... A ver... 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 No... Me agarró... ¡Cola mierda! Agarró... ¡Puta! ¡Ay! ¡Me estás jodiendo, wey! Para defender a todos esos zombies... Y no pude pasar por eso, wey... ¡Qué... ¡Mamada, wey! A ver... El restaurante colombiano... ¡Oh, yeah! Me voy a drogar con juguitos, wey... ¡Vamos, vamos, vamos! Ok, vamos... ¡A la marca, a la vida! ¡Ah! ¡Qué mierda! Pasé entre ellos... Salté entre ellos... ¡Ay! ¡Ay! Ok, ok... ¡Qué por puto muerte! ¡Puta foto, peneo! Y de hecho lo genial de esto es que... Una vez que ya mataste al wey... Es el payecito que tengo yo... Maté yo en el capítulo anterior al final, creo... Te lo vuel... Te vuelven a dar... Te dejan... Agarrar su... Este de... Agarrar... Te cierras el AngelCast por... Dos... Creo que son tres oportunidades... No hay dos... No hay dos... No hay dos... Pero te lo dejan... ¡Neo! ¿Quieres a madre? ¿Quieres a madre? Ah... La... La... Bueno... Bueno... ¡Ay, no mames, wey! ¡No! Toqué con el árbol... Es que, wey... El cubito tampoco... El cubito no me ayuda mucho, wey... Bueno, yo no puedo matar a nadie más con la... Pascineta porque... Si lo hago... El cubito se me rompe... Según se me rompe... Esta pascineta... Eso es evidentemente pachingona... Pero no... No... Uy, 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 uy... Andale, entra... ¡Huevos! ¡Huevos putos! Ya me mordió uno... Un... 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 No mames, cuánto tarde... A ver... Un... Un... Ok... Un... 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 No, mames, es la primera vez que llevo... Entro acá, wey... Un... 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 Está acá adentro el güey Coño, ¿qué quieres? Ajá Ajá Ok, más gente para rescatar Me cago Ni siquiera quería rescatar este güey Ok, es que Vengo por este tipo porque Principalmente aquí ¿Qué te pasó? Oh, te voy a violar Viejito Pero no, no güey ¿Cómo te atreves a pedirle que te vean? Ajá Ok, creo que voy a tener que usar la mecan ¡Ay! ¡Cabum! Ya está Ok, güey ¿Qué pedo, güey? No hagas tus piretos ahorita No, mira Cuando no quiero que la salga, la saca Y cuando no quiero que la salga, no la saca ¿Qué maldito es, Frank? A ver Habla, ¿no? A ver, habla, a ver Ah, no se puede parar Está cojito el pendejo Pobrecitito Perfecto Perfecto Ahí está, perfecto Otra vez vamos a poder hacer la de cargar a una persona Ok Vamos Y así tampoco Ok, vamos a hacer A ver, espérame tú Vamos a hacer Agarrar la medicina Porque se me está acabando el caso Con David en la plaza Oficialmente me hago gay con este Con este tipo Porque se ve bien Se se miren Tiene la mano así como Ay, esa es mi puta Dale, Frank A ver, el trasero Dale, Frank Se está Se está haciendo Otra vez A ver, no se está haciendo Otra vez Ahí es una tienda de Espadas A ver, esto es No puedo Uy, uy, uy Ese güey nos quería Nos quería Matar A hacer explotar Es un desgraciado Ok A ver, compa Ven Ah, qué mierda güey Ahorita me hablas Otis A ver Quiero soltar ¿Cómo lo suelto? No, ahí está Mierda, ya no le puedo hablar A ver, háblame de nuevo Otis Háblame de nuevo Otis Adelantamos el tiempo Si no me hablas a la una Me voy a alargar a la verga Te voy a mandar a la verga Una Dos Y Ah, no, qué muy puto A ver Estás en el supermercado Ay, solo para eso ¿Me habló? Para decirme que estás En el skin A ver, yo can Ok Hay una farmacia acá Vamos Quiero recordar que hay un psicópata Vamos Vamos Por aquí Oye güey No hay ningún zombie Perdón, por acá no Ahí está la farmacia Paso por ahí No, por acá Ah, huevo Con la tarjeta del Del payaso Puedo entrar Ya les dije que había un psicópata Lo sabía Me acuerdo muy bien ¿Qué puedo? ¿Qué the fuck is what is that? Y el tipo otro Y a mi amiguito El pernudo Y Verga ¿No será que el caso Es ir por la medicina Y luego llevársela? Porque esa silla Me jodí mucho ¿Qué pedo? Tranquilo Frank Tranquilo Frank Tomatelo con calma Recuerda Esto es un juego Esto es un juego Vas a ganar De todas maneras Mira El pendejo Que lo recogí Mira güey Se refleja En su casco Todo Me vio chingón Sopa Me está diciendo Me está cagando Porque yo no puedo Ay Aquí 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 XD XD Mira esa monopueta Verga Ve que pinche espías Están No 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 Mames Se excita No mames Imagínese Antes de que esto pasara Que carajos Y así recibías A todos Los que no eran zombies No mames Pinche loco No jodas Una fotita Para el recuerdo A ver ¿Dónde está la sierra Electric fan? No No Va a matar a mi compañero No Lo iba a matar Que puto güey Es decir Se contra mí Se fue Se fue Se fue Contra Nelly No me estaba jodido De la perra Lo acabas de joder más Tu store Tu tienda Nadie pendejo Mi Mi Estón Mi Minima Mi Flot Ex only Más Tu tienda Res Entonces Vete acostumbrando A ver No, madre Me acuerdo que se para Screamer Que mamada Ni siquiera era el dueño Ni siquiera él era el dueño Que mamadota Pobre pendejo ¿Podría agarrar a esa madre? Dale Frank Demuestra al hombre que eres Aunque mejor no Ahora mejor no De vuelta en la tierra de la vida Ok, esos geminos no me parecen super ¿Puedes estar? Yo te vi la entrada, ayer Necesitaste medicina también Tal vez deberíamos trabajar juntos No necesito ninguna ayuda Estas personas no saben algo ¡Claro que sí! Estas personas que causan este sueño Tu culo Tu vas a sentir una cabeza Y también va a ser santa Así que mejor te callas No huyas Te digo Frank Debiste haber demostrado No debiste ni haberle ayudado No debiste ni haberle ayudado Es una desgraciada No, no, no Ok, ahí está la puerta Mi cielo Ok, donde está Adam Adam, te llamas, ¿verdad? No, David Ok, David David, mi amigo Ok, vente Ok, vente Ok, vente Vamos a abrir esta madre Vente, penejo Ya que no puedes caminar Te tendrás que guiar No importa, no hay pedo Ok, ya Quédate, quédate 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 Bofeteé, ¿verdad? A ver, ¿es esto? Sí, tengo la medicina Ok No necesito nada Acá, así que nos podemos ir Porque el caso ya va a terminar Igual que el capítulo O podríamos hacer una paradita antes Déjenme checo el mapa A ver, get row No, está no está en Word Será para el capítulo siguiente No mames, me solo se saben decir Por lo menos que platicaran Mientras lo están llevando ¿Vieron y eso? A ver, acá Mmm, 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 mmm Ay, no, 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 no ¿Dónde está? Hasta acá 52 horas salgan Para que llegue el micrófono Pero acá faltan Dos días todavía Aquí a Barbie la medicina Ah, Pratt 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 se llama el W17 Acá Olé, olé, olé Ay, ay, ay Olé Miren, miren Aquí el W17 Miren, miren Aquí ya me hubieran agarrado Miren, miren Hasta le pego Hasta le pego Le doy Le doy Le doy Le doy la pochipuñetos De triple H Y la peneja Ni me hizo nada Y yo recorre Hay otra Puta, puta Ya se está haciendo tarde Ya se está haciendo tarde No, no, no Me está hablando ¿Qué quieres, Otis? A ver, espérale Ok, vengan conmigo No, le corté a Otis No deberían correr No deberían correr Ustedes Bola de maricones Ah, ay, no Sí, 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 sí Vente, 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 vente David, vente, David Ay, no mames Ok, 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 otro psicópatas Por uno, güey No, güey, está también hasta casita de la verga Uy, ya vieron, gente Qué chingón atajón Me metré entre todos ellos Y yo la voy a ver Ok, hasta por allá, acá Este fue el machete Y el otro va a ser para el próximo capítulo O sea, güey, vas a poder Pasar con todos Y no te van a hacer nada Los espejos en la madre Acá hay baños Aquí hay baños Es más rápido Es que, no sé si vieron No, no se los puse en el capítulo anterior Badrooms, badrooms ¿Dónde están los baños, 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 baños? Mierda, mierda, ¿qué estoy haciendo? Badrooms, 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 badrooms Ok, baños, baños, baños En Warden la plaza Yo recuerdo que están Por acá ¿Y esta madre qué era? You're proud to take a look of the direction Arms of Mierda, aquí están las armas Ok ¿Esta madre qué será? No, no sé qué será Aquí está un baño ¿Eso será un baño? ¿Será? Mira, estaba al lado Qué imbécil O me voy Ya todo de recta A ver, no, vamos a la verga Es que es más rápido Por los baños Porque como que por los baños Son teletransportadores Que dicen, no sé A ver, ahí hay otro psicópata Pero no a la verga, no A mi querido amigo De la escopeta Corren, me corren, me corren Me corren, me corren Miren ahí Qué virus tiene que la verga Es Frank Frank, pues Beach, pues Es allá Sí, sí, se está A huevo Me reto una Flaminata Hay que tener Por acá Vamos a pasar por acá David A ver, David ¡Vueltame, David! Es el maricón ¿Cómo mierda, Blinko? No me jodas Que no puedo brincar Vente, David Vente, David ¿Solo de los espejos De Wunderland Plaza? No, no, no Esto es una mierda ¡No! Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Se va a acabar No, qué mierda No, por acá no se puede pasar Vámonos, gente Por ahí está Intento a fallir Lo que pende ¡Ay! Bueno, tampoco nos traemos más Pero, ¿verdad? Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Se me acaba el cato Che, David ¿Por qué no me avisa, David? Son los strippers, David ¡Admíralas! Me imagino ¿Cómo se habrán infectado Todos exactamente? Porque yo creo que no ¿Tengo un cierto control policial o qué pedo? Sería chingón que en el Dead Rising 3 Es una versión de explícara porque está como que muy raro. A ver, pasamos por acá. Igual, tengo un plan de subir otros, no sé, otros Wattroofs de otros juegos. Tengo Resident Evil 3, 2, 1, 4, 0. Un chingero de... Pero casi todos los Resident los tengo. Pero lo malo... Uno lo tengo para... Bueno, lo tenía para Gamecube. Es cosa que lo consiga de nuevo. Se lo consigue... O sea, es como lo explico. Mi padre lo vendió, pero sé la persona... Conozco a la persona que se lo vendió, así que tiene muchas cosas que se lo pido de nuevo. Y el 0, pues lo tengo acá, el 4 es de Gamecube. El 4 también lo tengo acá, es de Gamecube. El 3 es de Playstation. Y el 2 también es de Playstation. A ver, vamos a pasar. El 5 está rayado, así que la verga. Por allá, ¿no? ¿Qué lugar es ese, güey? A ver. Es un Wonder... A ver, ¿cómo en el mapa? Select. Ah, bueno. No, es para decir. Perfecto, perfecto. Dale, 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 que sí lo llegamos. ¡Uf! 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 Ok, ya llegamos, ya llegamos, ya llegamos. Ya llegamos, gentechita. ¿Vale? 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 A la cachita. Mira, güey. Paso frente a ellos, güey. Me harían pelotas. Creo que David no debe irse. Creo que es de gran ayuda, David. Me harrería muchos, me harrerías muchas Y a la verga De hecho Sabía que íbamos a llegar De hecho con una palito que tengamos rojo Llegamos pero Quería hacerme el dramático De que no vamos a lograr Baby Ok Ok David Te voy a dejar acá A verga 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 Así Distraer a los zombies Es lo más importante Que sepa Que no se ven directamente Aquí ¿Verdad? Ok Otro caso Para el próximo capítulo No mames A verga A verga A verga No mames No mames No mames Si con David Si con David Lo logro Verdad Vente David Vente David A verga 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 Vieron gente O sea Enfrente del todo Es como un tipo Glitch esta madre No sé que más importante Lo de David O el caso El caso Es amor Gente A ver Solo necesito que te pares Sánale Así No macho A verga Vamos Lo logramos gente Lo logramos De nada De nada No te preocupes Fue un gusto Que me hayan salvado De varias Vamos a entrar Tengo la medicina Perfecto Caso 2.3 Completado Gente Esto ha sido Todo el video De hoy Porque ya tenemos 27 minutos Vamos a tardar Como 7 horas En realidad No sepa la verga Que pues bueno Espero les haya gustado Nos vemos en el próximo capítulo El cual ya iniciaremos Ah sigue siendo septiembre El 20 Que mamá A ver ¿Cuántos casos son? Ah no puedo ver los casos Bueno A verga Nos vemos gente Espero les haya gustado Ya saben Comenten si les gustó Denle like También si les gustó Y chao